América de Cali ratificó a Gerson González como técnico. El club, a través de un comunicado, dio a conocer la noticia y aseguró que debido a que el equipo se encuentra en competencia el técnico caleño es la persona idónea para dirigir al grupo y cumplir el objetivo de avanzar a las finales de la Liga Águila. Comunicado oficial, nos permitimos informar a medios de comunicación, afición y opinión pública en general que el señor Gerson ha. González Díaz continuará como director técnico de la América de Cali. Teniendo en cuenta que el equipo profesional se encuentra en competencia, el profesor Gerson es la persona idónea para facilitar la transición, aportando desde su gran experiencia al logro de nuestro objetivo de avanzar a las finales de la Liga Águila. Asterisco Gerson González, llegó al mando de la dirección técnica del club tras la salida de Fernando El Pecoso Castro debido a los resultados de las últimas fechas y haber perdido el clásico Vallecaucano por la mínima diferencia. Gerson ha dirigido en dos partidos al club Vallecaucano, ante Unión Magdalena, consiguiendo una victoria por 3-0 y ante Millonarios en donde empató 1-1. El técnico afirmó tras el partido, me voy muy tranquilo porque hay equipo. Ahora hay que tratar de levantarles la cabeza un poquito para ir bien a jugar contra Nacional. Los Diablos Rojos son quintos en la tabla de clasificación con 28 puntos y están cerca de sellar su paso a la siguiente ronda. El próximo sábado 27 de abril visitarán al Atlético Nacional y posteriormente se medirán a Cúcuta Deportivo. Let's block a this, white.